El plan activa y progresista, merced al impulso de la revolución argentina y al esfuerzo del gobierno nacional, desarrolla un importante plan en su política agraria. La actividad madre de la provincia, la caña de azúcar, elevó su rendimiento de hace 10 años. La última zafra dio un total de 491.000 toneladas. La cuenca lechera de Trancas, la más importante del norte argentino, agrupa cerca de 400 tambos altamente tecnificados. El tabaco que ocupa 2.500 hectáreas moviliza a todo el grupo familiar del sur tucumano. El viejo ingenio Santa Ana ha sido transformado en una moderna planta procesadora de tabaco Barley para exportación. También se cuenta con importantes cultivos no tradicionales y los citrus representan la segunda actividad económica de Tucumán. Su producción de limones es la mayor del país. Así Tucumán avanza hacia un futuro mejor. Transformación al France en su programa. La cuenca lechera de Trancas me da invadieron que a visionara, cumpleaños en una pola de obras que denalle es la atmósitura que arcbreadounidencia de placement. La cuenca lechera de trancas. Pat Hejta Insana de Cuervo. La cuenca lechera de Trancas, es un futuro mejor. La cuenca lechera de Trancas, es una reclusión un elemento para el que medicina.